¡Gracias! Bueno, pues, hola a todos, gracias por estar aquí. Se me oye bien de detrás porque me han dicho que a veces, por si no aquí hay espacio, os podéis acercar sin miedo. Bueno, pues, venía hoy a hablaros un poco de la estrategia de marketing de contenidos que seguimos en nuestra empresa. ¿Habéis estado en la charla que ha dado Pablo Moratinos antes, algunos de vosotros? Bien. Bueno, bien por un lado, porque en cierta forma esta charla yo creo que sigue los consejos que he dado a él. Lo enganchamos en la parte de lo que es el marketing de contenidos. Mal, porque lo ha hecho muy bien, así que hay más presión, ¿no? Pero bueno, pues nada, en este caso yo soy David, soy el cofundador de una empresa de Barcelona. Somos tres socios y, pues eso, básicamente hoy os quería explicar un poco los problemas que hemos tenido nosotros con nuestro blog y cómo nuestro... o qué papel juega nuestro blog a la hora de conseguir atraer clientes y, bueno, dar a conocer nuestra marca y nuestra empresa, ¿no? Como empresa nosotros somos desarrolladores de plugins, no somos una agencia, no hacemos proyectos a medida, no hacemos nada de eso. Básicamente desarrollamos plugins que vendemos como servicios. La gente viene, se suscribe a nuestros servicios y, digamos, que intentamos que funcione todo de una forma un poco automática. Entonces, en una empresa que es con este contexto, os podéis preguntar qué papel juega el blog, ¿no? Nosotros como desarrolladores, nuestra... digamos que mi compañero Antonio y yo somos los desarrolladores informáticos, por así decirlo, y mi compañera Ruth se centra más en las cuestiones administrativas y legales y, bueno, gestión de clientes y tal. Entonces, parece que la mayoría de las horas de nuestro día las estamos dedicando a desarrollar producto y a dar soporte al usuario. Entonces, da la sensación o, como mínimo, cuando nosotros empezamos el blog lo veíamos un poco como una cosa secundaria, ¿no? No es el core de nuestro negocio. Entonces, ¿qué papel realmente juega un blog en una empresa como la nuestra? Nosotros el blog lo tenemos en inglés y en español. Para que os hagáis una idea, yo creo que son el 65 o el 70% de nuestros clientes son americanos y hasta el 80% si tenemos en cuenta alemanes, ingleses y tal. O sea, que realmente cuesta mucho conseguir mercado o cuota de mercado en España. Ahí lo dejo. Pero, bueno, digamos que como empresa española también pensamos que una de las ventajas es intentar distinguirnos de la competencia americana ofreciendo nuestros productos y nuestros servicios en español. Así que, pues bueno, llevamos el blog en los dos idiomas, lo cual acaba suponiendo una carga de trabajo bastante grande. Entonces, ¿cuál es el objetivo del blog? ¿De acuerdo? ¿Por qué tenemos un blog en nuestra empresa si no es el principal objetivo? Porque, por ejemplo, supongo que todos vosotros conocéis el blog de Fernando Tellado, ¿no? Entonces, es un blog de divulgación. Digamos que él, pues aparte de que también tiene los servicios de formación y tal, el propio blog es el portal con el que se da a conocer, puede tener enlaces de afiliados, etc. Nosotros en este sentido, ¿no? Nuestro blog es simplemente la ventana al mundo por la cual nos damos a conocer. Entonces, el objetivo, como pone aquí debajo, es crear contenidos con el propósito de atraer y convertir. Que esto básicamente enlaza con lo que nos comentaba Pablo en su charla, ¿no? Que nos hablaba de los cuatro cuadrantes, los problemas que tenemos nosotros como empresa. No conocen nuestra marca, nos conocen pero no nos compran, no nos vuelven a repetir la compra, etc. Entonces, en el mundo del marketing de contenidos y lo que también se llama inbound marketing, la idea es generar contenidos que sean de calidad, que sean útiles para el usuario, para que independientemente de que al final nos acaben comprando nuestros servicios o no, esas personas vengan y, digamos, en fin, les aportemos un valor directamente desde el contenido que estamos generando. Entonces, en este sentido, la importancia que tiene el blog en una estrategia de marketing de contenidos se puede ver desde diferentes perspectivas, pero básicamente es lo que ya se ha hablado en otras charlas en esta WordCamp, ¿no? Es la forma de dar a conocer la marca. Nosotros siempre tenemos la sensación, sobre todo cuando salimos al mundo, ¿no? Mercado anglosajón y vemos las grandes empresas que disponen de muchísimos más recursos que nosotros, sobre todo a la hora de hacer marketing y tal, pues siempre tenemos la sensación de que no nos conocen, de que no saben quiénes somos, no conocen nuestra marca, no saben lo que hacemos. Entonces, conseguir hacer un blog donde demos visibilidad a todo eso, donde intentemos aportar ese granito de arena, pues nos ayuda a dar visibilidad de marca. Compartimos nuestros conocimientos. Como comunidad que somos, ya lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Nosotros nos beneficiamos muchísimo de Wordpress, pues también nuestra forma de aportar ese granito de arena a la comunidad es compartiendo nuestra experiencia. Obviamente, si nuestra web es el portal en donde ofrecemos y vendemos nuestros servicios y al final donde se tiene que acabar generando una conversión, es decir, un cliente, un visitante llega y se acaba convirtiendo en un cliente, pues tener un blog de calidad que se comparta en redes sociales, que posicione bien en los buscadores y tal, pues nos aporta SEO y visitas, te sirve para conseguir leads, también te sirve una cosa que a veces no tenemos en cuenta, te sirve para tener feedback. Si tú en el blog estás tratando un tema que es un pain point de tu cliente, ¿no? Una cosa que le está generando problemas y tratas ese tema y de repente empiezas a tener comentarios, dudas, tal, pues ahí puedes detectar oportunidades de negocio que si no tuvieras esa ventana abierta no podrías hacerlo. Y luego, evidentemente, todo el ruido en social media, ¿no? Que al final, hoy en día, mucha gente se informa a través de Twitter, se informa a través de las fake news de Facebook y todo esto, pues digamos que el blog también te puede servir para luego proyectar todo tu contenido en las redes sociales. Entonces, si lo que queremos es crear un blog de éxito, lo que tenemos que hacer en primer lugar son estas cuatro cosas básicamente, ¿de acuerdo? Hay algunas de ellas que pueden ser bastante obvias, pero para mí las más importantes son, evidentemente, conocer a tu audiencia. Esto es una cosa que nosotros también hemos estado peleando bastante. No es lo mismo estar enfocándote si eres un B2C, que vas al cliente final, que si vas a buscar a una empresa. Tienes que saber si son desarrolladores, si son usuarios básicos, porque la forma de expresarte, la forma de cómo escribes las entradas, el contenido que tratas, pues se va a ver influenciado por eso. Otra cosa muy importante es la calidad versus la cantidad. Muchas veces se habla de generar la máxima cantidad de contenidos posible para que de esta forma Google posicione mejor, porque siempre tienes contenido fresco. Mentira, es mejor dedicar contenidos, menos contenidos con menor frecuencia, pero de mayor calidad, contenidos extensos, bien documentados y tal, que más cantidad. Y luego, sobre todo, la constancia. Ahora, antes de la charla, lo estaba buscando en internet porque no recordaba la cifra, pero ponen que hasta el 95% de los blogs que una persona empieza se abandonan. Entonces, es importante dedicarle, si te pones, el empeño y el esfuerzo de tratar bien tu blog. Y luego, evidentemente, una cosa que muchas veces nos olvidamos es la importancia de promocionar nuestro blog. Una vez nosotros ya tenemos una base de lectores habituales, esos lectores fieles que se suscriben y que siempre están atentos, pues siempre tienes ese goteo de lectores. Pero cuando estás construyendo el blog de cero y tal, eso no es así. Entonces, tienes que dedicar esfuerzos a compartir tu información en las redes sociales, a conseguir que la gente te retuitee para llegar a una audiencia mayor. En fin, también lo comentabas, probablemente tendrás que pagar AdWords o cosas así. Tienes que ir intentando que no quedarte solo en el escribir el contenido y ya está, que bien, me ha salido una entrada chulísima, sino hacer que llegue a la gente. Y esto, obviamente, no es nada sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, los principales problemas que nosotros nos hemos encontrado y que nuestros clientes, porque tenemos un plugin que, digamos, pretende ayudarte en esta parte de gestionar un blog, nos comentan que tienen, básicamente son estos, ¿de acuerdo? No sabes sobre qué temas escribir, no sabes dónde encontrar ideas sobre qué temas tratar, te desmotiva, sobre todo cuando empiezas. Tienes el blog, lo empiezas con mucha ilusión, pero nadie te está leyendo, no te dejan comentarios, no tienes gente. Nosotros, por ejemplo, somos tres, entonces no siempre es fácil, yo que sé, a veces te toca escribir una entrada que no te apetece, pero te ha tocado a ti, cómo gestionas esas cosas. Dedicar, ya es difícil escribir contenido, luego dedicarte tiempo a programar mensajes en las diferentes plataformas, pues también es costoso. Y al final estamos hablando de que el blog, que parece que no es lo principal, se está llevando muchísimo tiempo de nuestro día a día. Y tenemos que hacer soporte, y tenemos que desarrollar producto, y tenemos que seguir avanzando con la empresa, y tenemos que adaptarnos a la GDPR, y todas estas cosas, ¿no? Entonces, lo que quería compartir hoy un poco con vosotros es el proceso que nosotros seguimos en nuestra empresa para, digamos, intentar escribir estos contenidos de calidad de forma continuada. Entonces, como os decía, lo primero de todo, antes de empezar, tenéis que tener muy claros estos cuatro puntos, porque básicamente, digamos que es el punto de partida, lo que os va a permitir definir mejor la estrategia. Tenéis que conocer, como os decía antes, a quién estáis dirigiendo vuestro mensaje. Tenéis que saber las palabras clave en las que os movéis, ¿de acuerdo? Al final, la gente os va a encontrar a través de los buscadores. Entonces, es importante... A nosotros, por ejemplo, nos pasaba al principio, nos gustaba WordPress, pues hablábamos de WordPress, de desarrollo. Nos gustaba el marketing, pues hablábamos de marketing. Nos gusta PHP, JavaScript, pues hablábamos de eso. Pero si acabas hablando de muchísimos temas diferentes, entonces es difícil que los buscadores identifiquen tu blog como experto en una cierta área y es más difícil posicionarte correctamente. Entonces, tenéis que saber dónde estáis e intentar escribir contenidos que estén orientados a eso. Luego, las guías de estilo, sobre todo eso es importante si sois más de una persona, que más o menos todos sigáis el mismo estilo, el mismo tono, etc. Y decidir una frecuencia de publicación. Como os decía antes, es más importante la calidad que la cantidad. Si solo podéis escribir una vez a la semana, pero me hacéis una entrada chula, pues mejor. Pero una vez la hayáis decidido, no falléis. Porque a medida que vaya llegando esa audiencia, se acostumbra a que cada martes a las 10 de la mañana hay una entrada nueva en vuestro blog. Entonces, se lo debéis, por así decirlo. Entonces, el primer punto. ¿Cómo podemos generar ideas? ¿De qué podemos hablar? Bueno, pues en este caso lo habitual es buscar sitios en donde inspirarte. Ningún genio nace sabiendo, todos aprendemos de los demás. Entonces, las fuentes de ideas pueden ser vuestros propios clientes. Cuando un cliente tiene dudas, tiene preguntas o un lector que os escriba un comentario, eso puede ser una idea de decir, ostras, esto es una cosa que a la gente le interesa, voy a escribir sobre eso. Evidentemente, podéis seguir a otros blogs, podéis seguir a otros profesionales, podéis leer muchísimo para vosotros poder sacar ideas. Lo mismo con los keywords y hashtags. Hay una herramienta, ahora no recuerdo el nombre, pero en el propio Google podéis buscar qué keywords o qué palabras o qué búsquedas son más habituales en un área. O sea, eso también os puede dar ideas de hacia dónde posicionaros. Entonces, nosotros lo que normalmente hacemos es, una vez cada X tiempo, nos sentamos los tres miembros de la empresa y hacemos una lluvia de ideas de todos los temas que queremos tratar. Si vosotros escribís de forma esporádica, lo que pasará es que llegará el día de hoy es lunes, tengo que escribir, no sé qué escribir, busco un tema cualquiera, escribo una entrada cortita, resuelvo la solución y ya está. Esto es malo. De acuerdo, nosotros normalmente, bueno, esto es una captura de nuestro plugin, pero en realidad podríais usar cualquier herramienta que tuviera un calendario editorial y hacemos toda la lluvia de ideas de todos los temas que queremos tratar. Y entonces, las vamos programando, nosotros escribimos martes y jueves dos veces a la semana, decidimos, pues mira, vamos rotando, cada día escribe uno de nosotros y programamos a tres meses vista. O sea, esto es el calendario real que tenemos nosotros ahora preparado en nuestro blog. Tenemos, pues, mayo, junio y julio todas las entradas que queremos escribir a lo largo de los próximos meses. Esto, evidentemente, no lo puedes hacer si tienes un blog de noticias con las últimas novedades, ¿de acuerdo? Porque tienes que estar atento a lo que está saliendo. Pero siempre hay entradas que son útiles, yo que sé, por ejemplo, que son útiles siempre, ¿no? Como, por ejemplo, la de, y es una de, en nuestro blog, una de las que mejores funciona, es los cinco problemas más habituales en WordPress y cómo solucionarlos. Esos son entradas que se les llama las de la long tail SEO porque siempre acaban generando visitas porque siempre hay gente que tiene ese problema. Entonces, si vosotros, o como os digo, tenéis entradas que son novedades y noticias, pues, os recomiendo que las compaginéis con entradas de este tipo porque las noticias son volátiles, son interesantes hoy, pero dentro de un cierto tiempo ya no. Si queréis que el blog tenga éxito, también tenéis que dedicar esfuerzos a entradas que sean útiles a largo plazo. Luego, una vez tenemos programados todos los contenidos, llega el momento de escribir las entradas. Nosotros, en nuestro caso, lo que solemos hacer en el propio WordPress es nos apuntamos, aquí, por ejemplo, hay una box, una cajita de estas de WordPress, nos apuntamos los enlaces que nos pueden servir de inspiración o que queremos referenciar en nuestro contenido porque entonces, cuando yo pensé el tema hace dos meses, ahora igual no me acuerdo de qué iba. Pues me apunto los enlaces que tengo que consultar, las referencias a las que quiero enlazar, porque todo esto luego quiere decir que tú estás haciendo una red, estás mencionando a otros autores, estás enlazando a otra gente, con lo cual tú me sigues, yo te sigo, pues es un poco la misma idea. Lo mismo, el tema de los comentarios editoriales, lo tiene nuestro plugin, lo tiene el Editor Flow, creo que es otro plugin que también está disponible en WordPress. Si sois un equipo editorial que trabaja en remoto, pues podéis tener las discusiones vosotros de cómo avanza la entrada directamente dentro de WordPress. Y luego, pues es hora de sentarse y escribir. Aquí nadie os va a poder ahorrar tiempo. Tenéis que dedicar el esfuerzo. Entonces, bueno, luego supongo que compartirán las charlas. Nosotros aquí hemos hablado de todos estos temas en nuestro blog. Tenéis los diferentes enlaces. Pero básicamente tenéis que trabajar muchísimo el título, tenéis que definir una imagen destacada, tenéis que escribir la introducción, tenéis que confiar en, yo qué sé, los apoyos visuales. A mí, por ejemplo, lo que me ayuda mucho es definir primero el esqueleto. Yo defino las diferentes cabeceras de la entrada y luego voy definiendo los contenidos poco a poco. Cada uno que lo haga como quiera. Pero sí que tenéis que intentar rellenar toda la información que pide WordPress. Y lo mismo con el SEO, claro. Al final lo que nosotros queremos a la larga es que Google y los demás buscadores nos posicionen para que la gente nos encuentre. Entonces, ahí ya sabéis que tenéis un montón de plugins en WordPress para SEO. Pero vaya, intentad rellenar esa información y luego los pequeños detalles que son útiles. Como, por ejemplo, trabajar todo lo que es el tema de los enlaces internos. Que tu entrada puedan saltar a otros contenidos de tu entrada. Lo mismo enlazando a contenidos externos. Ahí suele haber un poco más de debate. No todo el mundo está de acuerdo. Hay quien les pone los no-reels y todas estas cosas. Pero yo en este sentido, y nosotros en nuestra empresa, la verdad es que no le damos mucha importancia. Nos gusta que, jolín, si nos hemos basado en otra entrada o si creemos que es un contenido que le pueda interesar, pues oye, ponemos el enlace y si el usuario se va a leerlo, pues no pasa nada. Y bueno, todas estas cosas. Entonces, nosotros aquí, pequeño apunte promocional si quieres. Entonces, lo que tenemos en nuestro plugin es pequeñas, el plugin NelioContent que tenemos está orientado con pequeñas ayuditas a todas estas tareas para garantizar que no nos dejamos nada en el cintero. Así, por ejemplo, en la cajita de publicar hemos añadido un pequeño análisis similar al que tiene SEO, al que tiene Yoast SEO, ¿no? Pero bueno, en plan orientado a comprobar que no te dejas ninguna, pues no sé, ninguna cuestión de SEO, que tu entrada tiene imágenes, que estás enlazando contenidos externos y propios, etc. Lo mismo con lo de las imágenes. Es una cosa que lleva muchísimo tiempo, buscar imágenes para subirlas a la Media Library y luego enlazarlas y tal. Pues el plugin que hemos hecho nosotros se conecta también a tres o cuatro bancos de imágenes como Unsplash, Jiffy y algún otro. Y directamente cuando quieres insertar una imagen en tu entrada, pues directamente lo tienes en el propio editor de WordPress, ¿no? Lo mismo gestionar tareas. Bueno, todas estas cositas las tienes directamente en el plugin, con lo cual, bueno, pues algo de tiempo ahorras. Y luego al final llega todo el tema de promocionar nuestros contenidos en las redes sociales. Que es lo que os decía, cuando has acabado de escribir el contenido, el trabajo no acaba allí. Entonces es cuando viene el momento de sacar el pico y la pala y ponerse a trabajar fuerte, ¿no? Entonces aquí tenéis un montón de soluciones, hay un montón de plugins gratuitos que cuando tú escribes una entrada y la publicas o la programas y luego se publica automáticamente, comparte ese contenido en la red social, nosotros también lo tenemos en nuestra herramienta. Básicamente conectas los perfiles sociales y luego para cada entrada te definimos el típico timeline de todos los mensajes sociales que tú preparas para promocionar esa entrada en el momento de la publicación y las horas y días sucesivos. Básicamente no tiene ningún secreto, ¿vale? Es el típico editor donde tú puedes escribir el mensaje y en qué redes quieres que se comparta y ahí te queda programado. Pero la parte que nosotros más hemos trabajado como desarrolladores es que cuando nosotros tenemos la entrada escrita, como digamos que nos hemos propuesto que alguno de nuestros compañeros la revise antes de publicarla para garantizar que no hay typos y que está bien escrita, pues lo que hacemos es vamos marcando aquellas frases que más o menos consideramos que son relevantes a través de esto que se llama marcar para autocompartir. Entonces nuestro plugin lo que hace es, con estos pequeños marcados que hacemos y tal, le damos a un botón que es crear mensajes automáticamente y lo que hace es, usa las frases que tú le has indicado y luego él automáticamente determina qué fragmentos de tu entrada son los más relevantes y te genera todos los mensajes sociales sin que tengas que hacer nada. Eso agarra un montón de tiempo porque, bueno, como podéis ver, para cada entrada podemos generar 30, 40 mensajes que se van a ir enviando pues eso, a las horas y días sucesivos. Con lo cual, como sabéis, en Twitter todo es muy volátil. O ves el mensaje y te lo has perdido, pues con eso, sin ser spammers, garantizamos que vaya saliendo en nuestras redes la promoción de nuestros contenidos. Y lo mismo con los contenidos antiguos, lo que os decía, cuando tú escribes una buena entrada, esa entrada no tiene por qué tener una vida de una semana. Una entrada que escribí hace un año puede seguir siendo interesante. Pues esas entradas también tenéis que dedicar tiempo a seguir promocionándolas en las redes sociales. De nuevo, esto es nuestro plugin y lo hace automáticamente, pero si no, lo podéis hacer vosotros también de forma más o menos manual. Y, bueno, en nuestro caso, como os decía, el bloque está en dos idiomas, así que una vez hemos hecho todo esto en español, toca coger la entrada, traducirla al inglés y hacer lo mismo. Entonces, ¿cuáles son los resultados de todo esto? Bueno, tampoco tengo, no tengo muchos datos que enseñaros, pero básicamente esto es el Google Analytics de nuestra web. Bueno, en abril de 2016, un poquito antes, teníamos antes otro blog en español y al final lo fusionamos con el blog de la empresa porque no tenía sentido trabajar tantos blogs, pero fue cuando más o menos sacamos nuestro plugin y donde empezamos a tomarnos en serio el tema de, vale, vamos a dedicar esfuerzos al blog, vamos a escribir de forma constante y vamos a ver qué conseguimos. No hemos llegado a pagar nunca, bueno, nunca, desde entonces AdWords y todo el crecimiento que hemos ido teniendo ha sido crecimiento orgánico. Entonces, es un trabajo lento, pero la verdad es que al final acaba valiendo la pena. O sea, que esto es un poco para que no desfallezcáis, que no penséis, ostras, es que no estoy consiguiendo los resultados, dejo el blog. No, si insistís y seguís perseverando, al final vais consiguiendo los resultados. Luego, lo mismo, en nuestro caso también cogimos las cuatro analíticas principales que mejor nos indican qué tal está funcionando nuestro blog y las embebimos dentro del propio WordPress. Y así podemos ver qué entradas son las que más tráfico están generando o qué entradas son las que más están compartiendo en las redes sociales. Y bueno, ya resumiendo y acabando un poco, la idea es que nada de todo esto es complicado, o sea, no estoy descubriendo ningún secreto, ¿no? Básicamente, lo que tenéis que ser es constantes e intentar buscar las herramientas que os faciliten el trabajo, porque ya cuesta bastante escribir como para, encima, tener que estar preocupándoos de los demás temas. Lo que mejor funcionaba para nosotros, sobre todo, el calendario editorial, tener un sitio visual donde tú veas dónde tengo huecos, dónde no tengo huecos, porque la vista de lista es muy poco útil. Intentar optimizar el tiempo a la hora de escribir contenidos, intentar el control de calidad, que no os dejéis nada en el tintero, que pongáis el SEO, que pongáis todas estas cositas. El tema de la promoción de los mensajes sociales o la promoción en redes sociales, esto, evidentemente, al principio también incluye el AdWords y todo esto, pero lo tenéis que hacer. Y, por supuesto, ir midiendo lo que vais haciendo, porque veréis como poco a poco la curva va subiendo, ¿no? Y nada, si intentáis hacer todo esto, pues al final las cosas salen a cuenta y vais a ahorrar tiempo. Y nada, muchas gracias. ¿Dudas? ¿Dudas? Carlos. Gracias por la charla, David. Una pregunta sobre el calendario. ¿Está integrado luego, por ejemplo, con un Google Calendar o con algo para que pueda pasar, digamos, las tareas o los tiempos de preparación a la persona responsable? Sí y no. Bueno, el problema de Google Calendar es que, o como mínimo de momento nosotros no lo hemos sabido solucionar, es que no es bidireccional. Entonces, lo que sí que hemos hecho es que tú puedas exportar el calendario que tienes en WordPress de entradas y ese se genera una URL que tú la puedes copiar y la puedes pegar en Google Calendar o en cualquier otro programa de calendario que acepte el formato ICS y entonces todo lo que tienes en el blog se acaba reflejando en el otro lado. Lo que sí sé es que me parece que Google Calendar tiene una frecuencia de refresco de 24 horas. Entonces, si tú haces el cambio ahora, igual te vas al Google Calendar y sigue sin estar actualizado. Pero bueno, sabes que al día siguiente ya está actualizado. Muy buenas. Hola. Mi pregunta va un poquito en base al mercado al que os estáis moviendo vosotros. Me resulta muy curioso porque leo a mucha gente, por ejemplo, que trabaja el tema de marketing de afiliados, por ejemplo, ahora de trabajar blogs o webs y leo un montón de casos de gente que en Estados Unidos gana auténticas barbaridades trabajando con afiliados. También un poco comentan el tema de que allí están mucho más acostumbrados a comprar online, que aquí en España, por ejemplo, estamos no solamente en temas de gente, de hispanohablantes, sino también en temas de hábitos de compra. Y bueno, dentro de esa cuestión me estaba planteando el crear un blog con un micro nicho concreto y si a lo mejor sería, en este caso, más rentable intentar probar en el mercado estadounidense que está mucho más maduro en ese sentido en compras online que hacerlo en España. Por vuestra experiencia, lo que estáis viendo en el mercado estadounidense. A ver, con nuestra experiencia yo te recomiendo que sí. Que es mucho mejor moverte en el mercado americano que en el mercado hispanoparlante en general. Aunque ahora empieza a cambiar un poquito y también empieza a haber cierto movimiento por aquí, está claro que el mercado norteamericano está mucho más acostumbrado, o incluso el norte de Europa, que al final también van a poder leer tu blog en inglés, están mucho más acostumbrados a pagar. Pero claro, tienen una contrapartida y es que la competencia en el mercado angloparlante es mucho más alta. Entonces nosotros, bueno, pues en inglés nos defendemos, pero claro, depende del tipo de sitio en el que te muevas, pues es mucho más... Por ejemplo, a nosotros obviamente nos sentimos mucho más cómodos escribiendo una entrada en español que escribiéndola directamente en inglés. Entonces eso puede ser un poco complicado. Pero a poco que cojas un poquito de cuota de mercado, yo creo que puedes salir a cuenta. No sé si para hacerte millonario, ojalá, pero sí, yo te recomendaría que sí. Ya te digo, nuestra experiencia es que el 60 y tantos de nuestros clientes son americanos. O sea que supongo que con los afiliados te puedes esperar una proporción parecida. Y los demás no es que sean españoles, ya te digo, son Australia, Inglaterra, Alemania, Holanda y algún país más. O sea que merece la pena. ¿Más dudas? ¿Alguien tiene alguna duda más? ¿No? Bueno, pues si no estaré un ratito por aquí, así que si queréis cualquier cosa me decís. Aplausos. Gracias.